A pedido del público masivo, hoy analizaremos todos los niveles de poder de los niveles de poder. Así que abrocha el cinturón de tu asiento autista, porque este bucle infinito está a punto de empezar. Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime. Si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. Los niveles de poder, un tema ya sobreexplotado en este canal, empezó con un poder base bastante alto. Desde el inicio, su popularidad ha sobrepasado los límites comparado con los demás videos. Con los días, los niveles de poder ya presentaban enemigos que estaban en contra de esta sección. Pero, a pesar de eso, la popularidad, junto con su poder, aumentaban cada segundo. Cuando los niveles de poder realizó un análisis al legendario personaje, Ubuwewewe causó un gran impacto en toda JobTube y alcanzó el poder del cosmos al instante. Un logro que pocos pueden realizar. En pleno auge de esta sección, su popularidad empezó a decaer. A pesar de esto, su poder base seguía aumentando de forma extraña. Al parecer, esta sección sobreexplotada había nacido para quedarse. Cuando el Drasser, personaje con un poder incalculable, hizo tres videos en un día sobre los niveles de poder, alcanzó las fases cósmicas, convirtiéndose en un ente abstracto. Es decir, se convirtió en algo tan natural como el tiempo y el espacio. Acá es cuando empiezan las verdaderas aventuras de los niveles de poder, ya que aparece su primer enemigo infernal, las líneas evolutivas. A pesar de esto, nuestro héroe logró salir victorioso. En este punto de la historia, nuestro héroe, los niveles de poder, empezó a buscar a su creador de origen. Alejado de las parodias que realizaron varios youtubers, encontró a su padre creador, Indy Arts Kenner. El sujeto fan del Cocum era quien había inventado esta sección. Nuestro héroe, al enterarse que era una parodia, entró en un cuadro de depresión y se alejó de todos los universos posibles. Nunca más se volvió a saber de él. A pesar de estos acontecimientos, nunca faltará de vez en cuando algún video sobre niveles de poder. Así es como finaliza los niveles de poder de los niveles de poder. Ojalá estén satisfechos, ya que me lo pidieron a gritos. Recuerden comentar que otro personaje desean saber sus niveles de poder. Los que generen más likes serán los próximos. Gracias por ver el video. Recuerda nuestro trato formal. Y ahora, también el Patreon, en donde puedes adoptarme. ¡Nya! Nos vemos al rato. Bye. ¡Nya! ¡Nya!